SER PODCAST Hora 25 Deportes, Especial Eurocopa, con Jesús Gallego Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, llegamos al sexto día de campeonato Vamos a poneros al corriente de cómo va la Eurocopa en este especial de la cadena SER Hoy comenzaron los segundos partidos en el Grupo A y en el Grupo B Y en el Grupo A, sorpresa, sorpresón, acaba de terminar en Bakú, Turquía 0, País de Gales 2 Los galeses, con dos asistencias de Gareth Bale, que ha hecho un gran partido Aunque falló un penalti mandando la pelota a las nubes, se ponen con cuatro puntos Y prácticamente están clasificados para octavos de final Es una de las grandes noticias del campeonato Esta selección pequeñita, que ya tiene cuatro puntos en dos jornadas A las nueve en este grupo, partido que se juega en Roma, se enfrentan Italia y Suiza Eran las dos favoritas del grupo Italia ya ganó en la primera jornada Turquía Pero Suiza empató con Gales, así que con la victoria de hoy de los galeses Hoy, si Suiza pierde con Italia, se puede meter en un lío Esto en el Grupo A y en el Grupo B, se jugó el Finlandia 0, Rusia 1 Tres puntos para Rusia, ahora mismo en este grupo hay triple empate Tres puntos Bélgica, tres puntos Rusia, tres puntos Finlandia y cero Dinamarca Mañana jugarán el segundo partido las selecciones de Bélgica y Dinamarca La Eurocopa está así, una Eurocopa que aún sigue disfrutando del sabor a gran fútbol Gran partido que dejó ayer el Francia-Alemania Victoria 1-0 de los franceses, que sin duda tienen arriba la mejor delantera del campeonato Benzema, Griezmann, Mbappé, cuando se juntan es una maravilla Pero hay que decir que cuidado con Alemania, que compitió al máximo Y a pesar de la derrota, va a seguir dando guerra en el torneo Nunca hay que descartar a los alemanes Como esperemos que siga dando guerra en el torneo La selección española, nuestro equipo, que hoy ha tenido día libre en Las Rozas No ha habido entrenamiento, los jugadores y Luis Enrique se han marchado a comer Han abandonado la burbuja, se han ido a un pueblo de la Sierra de Madrid Para salir un poco de la rutina y rebajar tensiones Quedan 48 horas para jugar el segundo encuentro ante Polonia en Sevilla Son 48 horas para olvidarse de la sequía goleadora Para que Luis Enrique piense si sigue con Morata Si pone a Roger Moreno de titular, si juegan los dos, si cambia algo en el centro del campo Y vamos a ver si mejora el césped del estadio de La Cartuja Que seguro mejorará, porque a peor no puede ir Hay que tener confianza de España con una victoria ante Polonia Tendría 4 puntos y estaría prácticamente clasificada Y si no ganamos a Polonia, todavía tendríamos la opción de ganar a Eslovaquia en la última jornada Y estaríamos dentro de los octavos de final Ahora vamos a todos los puntos de interés en esta Eurocopa Antes, fichajes Estamos en época de fichajes, pero fichajes hay pocos Como pocos va a haber durante todo el verano Lo más inminente parece lo del holandés Depay con el Barça El delantero de la selección holandesa Que está concentrado con su equipo, mañana juega ante Austria Reconocía que está como loco por ir al Barça de Ronald Koeman Todo el mundo sabe que llevo tiempo bastante relacionado con el Barça Y que quiero jugar con Ronald Koeman Es cuestión de esperar y veremos La noticia acabará llegando sola Otra operación inminente en el Atlético de Madrid Que estaría cerca de cerrar al centrocampista argentino Rodrigo de Pol Pagaría 35 millones al Udinese Más alguna cláusula por objetivos Pero parece que es el centrocampista que quiere el Cholo Simeone Esto abriría la puerta también a la salida de Saúl del Atlético de Madrid Pero el mercado de salidas está realmente complicado Así está el mercado, bueno, y luego está, perdón que se me olvida El culebrón Sergio Ramos El culebrón Sergio Ramos Que si hace una semana parecía sentenciada su salida del Real Madrid Ahora parece que hay posibilidades de que se quede Con una renovación a la baja Pero nada es seguro Porque todo depende de que Florentino Pérez le abra la puerta a Sergio Ramos Que parece estar llamando a la puerta Atentos a las próximas horas El programa lo iniciamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp Gallego, que no vamos a ninguna parte Luis Enrique, protagonista Rubiales, protagonista Y los verdaderos protagonistas no aparecen No vamos a ninguna parte Bueno hombre, hay que ser más optimista Deja vuestros mensajes Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina, critica y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825 ¿Qué pasa Gallego? Saludos, que se te sigue y se te aprecia A ver, que ni Morata Que ni que si el campo está mal Que ni si los pitos Que está muy clarinete Que España no tiene plan Ni tiene equipo Y sobre todo que no tiene entrenador Que es un manta Luis Enrique Un manta El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 De verdad que nos hubiera gustado Poner mensajes optimistas Pero es que no habéis mandado ninguno Animaos, venga Empezamos Morata o Gerard Moreno Ese es el dilema Aunque bueno Hoy le han preguntado Los compañeros de Deportes 4 A Gerard Moreno Si pueden jugar los dos Y por supuesto que pueden jugar los dos Bueno, creo que también Se podría poner la opción De jugar los dos juntos Pero bueno, no Al final El seleccionador al final decide El equipo que juega Tenemos una competencia muy buena Y muy sana dentro del equipo Yo quiero que si juega Álvaro Que le vaya lo mejor posible Que marque muchos goles Y al final queremos el beneficio del grupo Es verdad que a todo el mundo Le encanta estar dentro del campo Pero somos 24 elegidos Para estar en una Eurocopa Y al final Hay que sumar Estés donde estés Ya veremos que decide Luis Enrique Que hoy ha decidido Sacar a la selección A comer fuera de las rozas Javier Herradez Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Sí, muy cerquita En Torrelodones Han ido en dos autobuses Han ido a comer Y se han vuelto rápido Estaban a las 4 de vuelta Bueno, hacer una salidita En el día de descanso Que han aprovechado los jugadores Pues iba a decir Para aburrirse un poco más Pues casi, casi Porque es una burbuja Y a veces Si no te ejercitas Si no vas al gimnasio Si no ves un vídeo Si no ves al rival Pues el resto es para la play Para leer un poquito Para ir al podólogo Para ir a la cámara isobárica Para, yo que sé Para mil cosas Pero siempre dentro De la ciudad deportiva De las rozas En lo deportivo Mañana entrenamiento Por la mañana Rueda de prensa De Sarabia Y vamos a ver Qué hace Luis Enrique Como decía Gerard Moreno ¿Por qué no poner a los dos? La verdad es que Gerard está para jugar Y si Morata También lo quiere poner Porque le quiere dar confianza Pues podrían jugar a los dos Pero recordemos Que hay futbolistas Como Ferran Y como Olmo Que para el lucho Parecen intocables Hoy hablaremos en el larguero Con Gerard Moreno A ver qué más nos cuenta Atención A Busquets Que puede reincorporarse A la concentración En las próximas horas Después de haber superado El COVID Adrián Cuéntanos ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Pues seguimos pendientes Hasta ahora De los resultados Del test PCR Que se le ha hecho hoy Porque como dices Si da negativo En las próximas horas Busquets volverá a las rozas Para reincorporarse A la concentración De la selección española Nos dicen ahora mismo Desde la federación Que por ahora Todavía no conocen Los resultados Y que es probable Que ya nos vayamos A mañana Así que habrá que seguir Atentos a las noticias Médicas que lleguen Sobre el capitán De la selección española Busquets de momento Sigue en su casa En Barcelona Se encuentra bien Y ha estado entrenando Y en contacto Con los responsables deportivos Y preparadores físicos De la selección Y veremos como digo Si en las próximas horas Llegan buenas noticias Y Busquets puede unirse ya A sus compañeros En las rozas Ojalá Aunque bueno Evidentemente para ya El partido de Polonia Seguramente no llegaría Pero como esperamos Que la selección llegue lejos Pues ahí sería importante La vuelta de Sergio Busquets Como sería importante Antón Meana Que el césped de la cartuja Mejorase Respecto a lo que vimos En el primer partido Ante Suecia ¿Qué noticias tenemos De esa hierba? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Gallego que sigue mal Que sería un milagro Que estuviera bien Porque expertos Consultados por la cadena SER Dicen que no llegará bien Ni siquiera Al tercer partido Porque se ha empezado a trabajar Tarde en ese césped Que no es el mejor Para un evento deportivo De primer nivel En verano Y que por tanto Se podrá mejorar un poco Pero que no será Un tapete perfecto La federación insiste Que no estaba mal En el entrenamiento previo La mañana del partido Parece que cegaron demasiado Según explican Expertos en césped Al diario del país Y por tanto Eso hizo que en vez de verde Estuviera un poco amarillo La selección va a entrenar El viernes por la mañana En Las Rozas Y no pisar la cartuja Hasta el sábado Cuando lleguen al estadio Están opinando Todos los jardineros De España Sobre qué le sucedió A la hierba De la cartuja Bueno Esperemos que vaya mejor Ya sabéis Que jugamos con Polonia Polonia que perdió En su debut Y que En la concentración polaca Creo Frank Wajta Que hay Cierta tensión Se la juegan con nosotros ¿Cómo va a llegar Polonia? Cuéntanos Frank Hola Gallego Buenas tardes Pues echa un manojo de nervios No ha sentado nada bien La derrota contra Eslovaquia No se la esperaban Iban de favoritos Y fue un palo muy duro Se replantea Gallego Todo En el entorno De la selección polaca El estilo de juego Se censura mucho La poca presencia De Lewandowski Que ha marcado 41 goles en Bundesliga Y el otro día Casi ni tiró a puerta El nivel de jugadores Veteranos como Czesny Que pudo hacer mucho más En la acción del 0-1 El lunes Y Gallego Hasta se pone entera de juicio El sueldo De Paulo Sousa Al que le esperan días Muy complicados en Polonia Si como esperamos Su equipo pierde el sábado Contra España Así que tensión Va a llegar mucho más Tensionada Polonia Que España Porque ya sabéis Si ganamos el sábado Prácticamente estamos En octavos de final Finlandia 0-1 Rusia 1-3 puntos Para Rusia Que por lo tanto Se pone con todas Las posibilidades De clasificación Aunque Borja Cuadrado Vaya susto Que se han llevado Los rusos Con la lesión De Mario Fernández Hola Borja Que tal Gallego Un Finlandia-Rusia Que ha venido marcado Por la lesión Del ruso Mario Fernández Que se encuentra En un hospital De San Petersburgo Tras sufrir una caída Espectacular de espaldas En el primer tiempo Ha abandonado El campo Con un collarín Y según la Federación Rusa Podría tener una lesión En la columna torácica En lo deportivo Victoria muy importante Para Rusia Por 1-0 Con gol del jugador De la Atalanta Miranchuk Tanto Rusia Como Finlandia Tienen ahora Tres puntos Y se van a jugar La clasificación En la última jornada De grupo Finlandia lo hará Ante Bélgica Y Rusia Ante Dinamarca Mañana se jugará El Bélgica-Dinamarca En ese grupo Y la gran sorpresa Creo yo Del torneo hasta ahora Se ha producido esta tarde Turquía 0 País de Gales 2 4 puntos Tienen ya los galeses Que han tenido A un protagonista Por encima de todos Hoy nos darán La murga en el larguero Los de Gareth Bale Que vuelve a ser estrella Mundial Talavera Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Un protagonista Por encima del resto Gareth Bale Dos asistencias Del jugador del Real Madrid A Ramsey Y a Roberts Fueron los dos goles Del conjunto de Rob Page Paso de gigante Para País de Gales Que se queda prácticamente Ya clasificado Para la siguiente ronda Todo lo contrario El equipo otomano Que con esta segunda derrota En dos partidos Está prácticamente Fuera de la Euro 2020 Gareth Bale Que pertenece al Real Madrid Que ha terminado su sesión En el Tottenham Y que aún no se sabe Qué va a pasar con él Porque lo primero será Terminar la Eurocopa Luego irse de vacaciones Luego venir Hablar con Carlo Ancelotti Con el Real Madrid Y ya veremos Qué pasa en agosto Que el mercado es muy largo Con Gareth Bale Y vamos a ver Qué pasa a las 9 En Roma Donde se juega El Italia-Suiza Los italianos ganaron La primera jornada Son los favoritos Suiza En la primera jornada Empató con Gales Como hoy Gales ha ganado Si no ganan Se meten en un lío Y allí Nos lo va a contar En carrusel Desde las 9 Antonio Romero Hola Romero Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Muy buenas a todos Aquí desde el Olímpico de Roma La temperatura espectacular 16.000 personas En las gradas De ellos Son casi 3.000 Los suizos Que van a presenciar En directo este partido Calentando ya A los protagonistas Confirmadas A 15 minutos De que empiece el partido Las alineaciones En Italia Que efectivamente En la primera jornada Dio una fantástica sensación Di Lorenzo Por Florenzi En lateral Lesionado No se ha recuperado Sigue fuera Berratti Que no está Ni siquiera en la lista De convocados Repite equipo titular Suiza Con los tres centrales Los dos carrileros Comienza 9 en punto De la noche Italia puede dejar Prácticamente herida De muerte a Suiza Pita el ruso Karashev Los italianos Darían un paso Si ganan hoy No solamente En la clasificación Sino en la fortaleza moral De cara a demostrar Que vuelven a ser Un equipo Que aspira a todo Aunque en la Eurocopa El sabor Que todavía reposa Es el de Gran duelo Que vimos ayer Y que nos dejó ayer Ese Francia Alemania Ganó Francia 1-0 Pero Alemania Dio la cara Hubo momentos En la segunda parte Realmente intensísimos Con pedazos de futbolistas Sobre el terreno de juego Bruno Alemán Es de lo que habla hoy Todo el mundo Del favoritismo Del golpe en la mesa Que dio la selección francesa ayer Hola Gallego Muy buenas Así es La verdad es que Seguramente lo peor O lo más feo Fue que el gol Fuera en propia puerta De Mats Hummels No estuvo a la altura De lo que vimos En el resto del encuentro Buena actuación De Paul Pogba También Mbappé Con unas carreras Impresionantes Especialmente en el segundo tiempo Y un par de goles Anulados Contra una Alemania Que como decía Se dio la cara Victoria de Francia Por un gol a cero Aunque la imagen De Alemania fue buena Y evidentemente Tiene muchas posibilidades Todavía de clasificación En un grupo En el que también ganó Portugal Con Cristiano Haciendo historia Marcó dos goles Doblete 0-3 de Portugal Contra Hungría Que deja a Cristiano Máximo goleador De la historia De las Eurocopas Mañana tenemos a Bélgica Ante Dinamarca Y también tenemos a Holanda ¿No? A los Países Bajos Sí, a las 6 de la tarde En ese grupo Bel Dinamarca-Bélgica Lukaku ha anunciado Que en el minuto 10 Que es el dorsal de Eriksen Van a tirar el balón fuera Para que todos Jugadores, staff, aficionados Aplaudan durante Un minuto completo En señal de ánimo Al internacional danés Que está cada día mejor Pero que sigue en el hospital En ese partido Podría debutar Kevin De Bruyne Que ha viajado con Bélgica Hasta Copenhague A las 3 de la tarde Se va a jugar El Ucrania-Macedonia En el grupo C Seguramente el peor De los que tenemos mañana Y a las 9 El Países Bajos-Austria Con De Jong y Alaba Titulares Que han sido piezas claves El del Barça Y el del Madrid Para sus selecciones Gracias Bruno Bueno pues este es el panorama De la Eurocopa Vamos a contar algunas cosas Fuera de la Eurocopa Que han sucedido En el mundo del fútbol Por ejemplo Joan Laporta Ha estado en un acto Y ha hablado De la renovación De Messi Joan Tejedor ¿Qué ha dicho? Hola Gallego Ha dicho que no contempla Un no de Messi ahora mismo Pero ha señalado El fair play financiero Como uno de los principales escollos Para acabar de reubricar La renovación de su capitán Asegura que a nivel económico El futbolista Lo ha puesto muy fácil Que está muy pendiente Messi De cómo evoluciona El proyecto deportivo Que es un ganador nato Y quiere volver a levantar títulos Pero que no hay que seducirlo Porque está hasta convencido De querer quedarse Está a gusto Y por eso Laporta Escúchalo No contempla una negativa No contemplo No me plantejo También son Una persona optimista Que no se lo plantea Que es una persona optimista Y por eso está tranquilo Pero sabe que es el mejor de la historia Y que detrás de él Hay el interés de otros clubes Con más poderío económico Que el Barça Que están al acecho Y que van presionando Para poder ser alternativa A ver si al final Al club azulgrano No le acaban de encajar las piezas Pues vamos a ver Vamos a ver qué pasa con Messi Que lo ha puesto todo muy fácil Pero si no le encajan Las piezas económicas Al Barcelona Pues A lo mejor hay un susto Otras noticias Otros nombres propios Del mercado José Antonio Duro Por ejemplo Gallego El titular del día En lo que al fútbol se refiere Es que tenemos Fecha de inicio de liga La Euro termina el once Bueno pues Un mes después El fin de semana El 14-15 de agosto La primera jornada de liga Además En Villarreal El nombre es el de Aizamandi Primer fichaje Firma cuatro años Y procede Del Real Betis Valenpie Además Nolito tiene ofertas Pero tiene claro Que quiere seguir Y además retirarse Ha dicho En Vigo En el Celta Y por ejemplo En segunda El Valladolid Ya tiene al entrenador Y además Ese es el que quería Pacheta Que firma con los Pucelanos Van a intentar volver a primera Es el primer Gran movimiento Diría yo Del nuevo director deportivo Fran Sánchez Deporte directo Fuera de la Eurocopa Porque hay más cosas Que se están decidiendo Por ejemplo El título En la Liga Nacional De Fútbol Sala Hoy se juegan Los segundos partidos De las semifinales Desde las ocho Están jugando El Barça Y el Palma Futsal El primer partido Lo ganó el Barça Chávez Buenas tardes Hola ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Desde el Palau Laograna Pues este segundo De momento Lo va ganando El Palma Futsal Estamos en el descanso Aquí en el Palau Laograna Ante 2.000 espectadores De momento 0-2 Para el Palma Futsal Ha marcado Marlon En el minuto 3 Y Raúl Campos En el minuto 17 Mejor está El equipo de Palma Tiene el partido controlado El Barcelona Muy impreciso Por tanto Como digo En este momento Descanso aquí en el Palau Barça 0 Palma Futsal 2 Así que si esto sigue así Llegará el tercer partido Sin ganar la Liga Los azulgrana Los azulgrana derrotaron Al Real Madrid Que había dominado El panorama Del baloncesto español Los últimos tiempos El equipo de Parolaso La verdad es que ayer No tuvo ni la más mínima oportunidad Ante un Barça Superior Donde jugó un buen rato Y donde marcó Sus buenos puntos Pau Gasol Que celebró el título Con su hija recién nacida En la cancha El título de campeones Y con la gran pregunta La gran pregunta ¿Qué va a pasar con Pau Gasol? Vienen los juegos El año que viene ¿Seguirá? ¿No seguirá? Pau Estoy emocionado la verdad Porque han sido años Dos años durillos La verdad Con muchas dudas Pero a base de trabajar A base de creer De no tirar la toalla Pues he podido vivir Un momento como este Estaba muy centrado En acabar la temporada bien Con este equipo Que nos merecíamos este título Pero teníamos que ganarlo Estos días Pues acabamos eso Pensar en En estar un poquito Con la familia Porque se lo merecen Y luego pues pensar En la selección Y ver qué hacemos En el futuro Y ahí está Abierta la posibilidad Ver qué hacen En un futuro Primero los juegos Y luego si al Barça Le convence Pues otro año Y si no Pues ya veremos Qué decide Pau Gasol En la NBA Esta madrugada ¿Qué ha pasado Javi Blanco? Pues hoy gallego Como dicen en las retransmisiones De muy estar Guille Jiménez Tenemos que hablar de Kevin Porque anoche vimos Una actuación histórica De Kevin Durán El jugador de Brooklyn Sumó 49 puntos 17 rebotes Y 10 asistencias Para vencer a unos Bucks Que dominaron el partido Y que incluso Llegaron a vencer De 17 Por momentos Durán era el único Capaz de anotar en los nets Con canastas de todos los colores Tal era la Durán Dependencia Que jugó los 48 minutos Del choque Con Kevin Lesionado James Harden Decidió forzar Aunque hay que decir Que la barba Estuvo bastante fallón Con un penoso 0 de 8 en triples Brooklyn se pone 3-2 ante Milwaukee Y con una victoria más Se mete en la final De conferencia Para esta noche El 1 y media Atlanta-Filadelfia Con 2-2 en la serie Y a las 4 Clippers Jazz También con empate a 2 Y con baja de última hora Se ha lesionado en la rodilla Kawhi Leonard El jugador más importante De los angelinos Se pierde el partido De esta madrugada Y ya veremos Si vuelve a jugar En lo de queda de plío Vamos a hablar de golf Porque va a comenzar mañana El Open USA Uno de los grandes Y finalmente Después de haberse tenido Que retirar por COVID En el último torneo Cuando lideraba John Ram Va a estar ahí Héctor González Sí señor Llega con ganas de revancha Después de ese positivo En COVID Ya está recuperado Que le privó De ganar el Memorial Hace un par de semanas En un US Open Con tres españoles John Ram Sergio García Y Rafa Cabrera Bello Pero el León de Barrica Es el gran favorito No solo tiene el aliciente De poder conquistar Su primer grande Si gana también Podría recuperar El número uno del mundo Además Conoce este campo A la perfección Aquí se juega el Farmers Torneo que Ram ganó Ya en 2017 El año pasado Fue segundo El León de Barrica Optimista Antes del US Open Es difícil Tener que Irse del campo Llegué a casa Y esos días Que estuve en casa Pues intentar Estar en el presente Lo máximo posible Aceptar lo que había pasado Es solo en vano Si no aprendes de ello Así que Con ganas de jugar Y lo bueno es que Juego a este campo Tantas veces Que lo único Lo que estoy concentrándome De verdad ahora mismo Es coger la velocidad De los Greeners Y el toque alrededor de Greeners Que ganas tenemos De que Ram Llegue a uno de los Grandes torneos De golf En la última jornada Luchando por la victoria Y despedimos A uno de los grandes De la historia Del balonmano español Se va Hombrados Diego González Que se va ¿Con cuántos años ya? Con 49 Lo deja Uno de los mejores porteros Gallegos que ha tenido Europa Alguien que lo ha ganado Absolutamente todo Solamente le ha faltado El oro olímpico Pero se va con dos bronces Aunque sin duda Lo mejor que nos deja JJ Hombrados Es él Su grandeza como persona Humilde trabajador Y dedicado a este deporte Desde cuando empezó Hace 40 años Esto sale Ha llegado el momento De decir adiós Empezó hace 40 años En el patio De los colegios De la familia de Madrid Gracias a un apasionado Profesor Entrenador Padre Ernesto Enriquez He aprendido A ser apasionado En este grandísimo deporte Gracias a él Soy un privilegiado Y sinalizo Todo lo que me ha tocado vivir Solo tengo palabras De agradecimiento Realmente se va Un mito del balonmano Al que vamos a seguir Viendo y escuchando Hablar de balonmano Pero ya no le veremos Debajo de la portería Tony López Algún titular más De miércoles Te cuento dos El primero de Fórmula 1 Ha renovado Esteban Ocon Con Alpine Con la marca En la que está Fernando Alonso Su compañero Esteban Ocon Renovado hasta 2024 Y que mañana Gallego Empieza una cita Marcada en rojo Para la selección Femenina de baloncesto Para la selección De Lucas Mondelo Se juega En Valencia Y en Estrasburgo El Eurobásquet femenino España Debuta mañana Contra Bielorrusia A las 9 Jugará en la fonteta De San Luis Aquí lo dejamos Suscríbete Ahora 25 Deportes Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app De Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 8 y media De la tarde Cadena SER La Radio